El último bloque de redacción abierta, lo decíamos, estamos aquí en piso con María Julia Matoni, que es gerenta de Protectia y también presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios. ¿Cómo va María Julia? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por venir. Bueno, con nuestros compañeros Diego Caniglia, José Busaniche. Diego, adelante. Bueno, nosotros en Punto a Punto ya conocemos mucho lo que es Protectia, pero me gustaría que hagas una introducción precisamente sobre ese tema. ¿Qué es Protectia? Protectia es un banco de células madre y a lo que nos dedicamos es a la criopreservación de sangre y tejido de cordón umbilical, que tiene un tipo de células madres que se pueden utilizar en más de 80 enfermedades, muchas de ellas con riesgo de vida. Y lo que nosotros hacemos es básicamente eso. Cuando una mujer se embaraza, le damos un kit, esta va a la clínica, su médico recolecta la muestra, esta muestra es procesada en nuestros laboratorios y eso se guarda para su utilización. Ya estamos hace más de 13 años en Argentina y trabajamos en todo el país. Son uno de los líderes en Córdoba, pero tienen presencia en todo el país, como bien decías. Sí, exactamente. Tenemos presencia nacional y también tenemos presencia en Paraguay, tenemos un banco también allá. Nos hemos estado expandiendo. ¿Y hay más planes pensando, porque lo de Paraguay creo que ya tiene dos o tres años, no? Sí, en 2015 abrimos Paraguay. 2015, ah, bien. Pasó bastante. Sí, ha sido bastante. ¿Hay planes de llevar Protectia a otros países vecinos? Sí, por supuesto. Siempre hay planes. Hoy no ha sido una realidad que ha sido muy frenada por todo esto de la pandemia, pero sí, siempre hay planes. Sin embargo, este año y los últimos dos años hemos estado muy enfocados en desembarcar en Argentina. Hemos estado trabajando muy fuertemente con los médicos de Argentina y con el resto de las provincias, poniendo representantes comerciales, visitadores médicos. Estamos haciendo una presencia fuerte en todo el país. ¿Complicó la pandemia esto de venderle a la gente, creo, preservar? Porque, digo, por ahí a lo mejor es más fácil vender en persona y la virtualidad pone algunos obstáculos, pero no sé cómo lo salgo. Puede ser. En realidad nosotros estábamos muy habituados al evento online, porque, como te digo, nosotros tenemos el banco en Córdoba, pero en realidad vendemos a todo el país. Nosotros nacimos como un banco federal directamente. De hecho, nuestra ubicación en Córdoba es justamente porque sabemos que es una ubicación privilegiada para llegar de todo el país. O sea, nosotros nacimos ya con el espíritu de ir a todo el país. Es así que nosotros ya conocíamos un poco cómo se movía el tema de la venta online, lo que sería online. Así que en ese sentido no. Sí tuvimos que ponernos muy innovadores en lo que era cambiar de muy rápidamente de presencialidad a no presencialidad. Empezamos a hacer muchos eventos online, empezamos a trabajar muy fuertemente en redes sociales, algo que a lo mejor antes no teníamos tan fuerte y este año lo tenemos mucho más fuerte. Tuvimos como esos cambios. Pero en realidad creo que la pandemia ayudó un poco a potenciar el tema de células madre a nivel mundial. Un 15% de las investigaciones con células madres fueron potenciadas para tratamientos, para patologías que se dan a partir de COVID. Entonces eso hizo que las células madres fueran mucho mejor tratadas en el mundo y se está hablando mucho más de células madres. Con lo cual fue un impulso. Y el otro impulso que me parece que dio fue que las personas empezaron a pensar mucho más en prevención que antes. Y bueno, las células madres, la guardia de células madres es preventiva. Entonces creo que en ese sentido nos ayudó un montón. Por otro lado, nosotros también dijimos che, tenemos una persona que está embarazada, que está en su casa, ¿cómo podemos acompañarla? Y ahí surgió un nuevo servicio. Nosotros hoy tenemos un servicio que se llama 5 Plus Mom. Creo que hacemos el acompañamiento en todo el embarazo. Lo acompañamos con talleres de respete, talleres de primeros auxilios, talleres de lactancia. Es decir, damos un acompañamiento integral a esta clienta durante todos sus nueve meses. En el sentido de la expansión regional, ¿qué países son más proclives a aceptar este tipo, digamos, de servicios como los que ustedes brindan? ¿Lo han investigado? Sí, todos los países tienen bancos de sociales madres y todos los países son igualmente proclives a guardar. Hay bancos en Uruguay, hay bancos en Chile, Colombia está muy fuerte, está agregado el tema, México mucho más fuerte todavía, Nicaragua tiene muchos bancos de células madres. Es decir, en toda la región se está haciendo este servicio. ¿Y ustedes qué miran? ¿Chile, Uruguay, para un próximo pasito? No, no puedo decir, pero miramos un poquito más hacia el norte que hacia los patados. Más al norte, bien. Te llevo un poco a tu rol como presidenta de AGE. ¿Cómo ha sido el año para los emprendedores? El 2021, el 2020 es complicado, el 2021, ¿cómo ha sido para el ecosistema emprendedor? Porque por ahí vemos que, bueno, había dudas con hacia dónde dirigir los capitales. ¿Cuáles fueron las complicaciones para el ecosistema emprendedor en Córdoba, puntualmente? En general ha sido un año desafiante, muy desafiante para los emprendedores. Todos hemos tenido que innovar, que replantearnos un montón de cosas, todos hemos tenido que cambiar, redaptarnos. Lo que yo veo es que hay mucho emprendedurismo que está pensando en irse. Este es uno de los grandes desafíos de la asociación para este año. Yo creo que la asociación tiene que empezar a acompañar a los empresarios para que justamente no piensen en irse. Eso antes no lo veías, hace cinco años a lo mejor. No, no lo veía con la fuerza que lo veo hoy. Lamentablemente, cada vez lo escucho más, y pienso que es una lástima porque tenemos emprendedores espectaculares en Córdoba. Yo voy a la AGE y para mí es una gran fuente de inspiración. Yo las escucho y veo chicos de todas las edades, de 22 a 40 años, con unas ideas espectaculares, con muchas ganas, con mucha fuerza y que estén pensando en irse es una pena. Creo que uno de los desafíos para este año de la asociación, bueno, y es un desafío que tiene siempre, es acompañarlos, de manera de potenciarlos, pero para que se queden. En AGE hay muchos jóvenes, pero que ya están entrando, son nuevas generaciones que están entrando de empresas históricas en Córdoba, pero también hay gente mucho más joven, ¿no? Que está como recién empezando. Ahí es donde vas a poner un poquito más el foco con esto que acabas de decir. Sí, sí, exactamente. Exactamente. No, recién lo decías, bueno, muchos jóvenes que están por ahí pensando en alguna otra salida, digamos. ¿Qué ves que falta ahí o a dónde hay que apuntar? Apoyo gubernamental, digo, más conexión, digamos, para incentivar a emprendedores, ¿a dónde está, digamos, por ahí la punta de trabajo que tienen ustedes para este 2022? En ese sentido. Creo que sí, y que ayudaría mucho a tener apoyo gubernamental. De todas maneras, yo empiezo a ver que gran parte del gobierno está empezando a mirar a los jóvenes empresarios y emprendedores y están empezando a acercarse a asociaciones como la nuestra para dar un apoyo o para, por lo menos, preguntar qué necesitamos. Así que en ese sentido, lo veo que hay un futuro que puede estar bueno. O sea, son más positivas que negativas. Yo siempre. ¿Cuáles van a ser, Julia, los ejes de trabajo para este año, para el año que viene? ¿De dónde van a poner el foco? Aparte de este nuevo que es pensar en una política para retener a los talentos. ¿Te referís a AGE? Sí, en AGE. Creo que el foco va a estar en continuar la expansión. AGE se está empezando a abrir. Es una asociación, como ustedes conocen, súper local. Es de Córdoba. Nos estamos empezando a abrir con otros ejes de trabajo, a otras asociaciones y a otros ejes. Estamos abriéndonos, por ejemplo, a Córdoba Joven Productiva, con quienes trabajamos con otras asociaciones jóvenes. Y estamos empezando a trazar los primeros ejes de trabajo en conjunto para generar políticas y para poder llevar nuestras inquietudes realmente a los lugares a donde hay que llevarlas. También estamos abriéndonos a otras asociaciones jóvenes de Argentina y a otras asociaciones jóvenes de otros países como Uruguay, Paraguay, etc. Así que creo que uno de los focos va a ser la vinculación, la innovación y la expansión. ¿Va a haber un AGE de pronto Río Cuarto, Villa María, San Francisco? ¿O ya lo hay? Ya hay algunos AGE en esos lugares. Sin embargo, este AGE es solamente Córdoba. Bien. ¿Qué te preocupa como empresaria cuando ves la macro tan convulsionada? Hablábamos hace un rato con Simonela y un poco planteaba los desafíos hacia adelante. Vos como empresaria, como empresaria joven, ¿dónde ves los principales desafíos? Sí, lo escuchas, José. Qué tema, qué interesante arrancar así el año. Yo creo que el principal desafío va a estar, en mi caso, enfocado en el crecimiento, en buscar cómo poder crecer con este panorama. Entonces creo que tengo que empezar a trazar muy bien los planes a partir de ahora. El otro desafío va a ser la creación de empleo. Creo que las pymes tenemos que ser grandes creadoras de empleo. Y bueno, nosotros el año pasado crecimos en 23 personas de la empresa y yo quiero crecer más para este año. Así que creo que con la macro va a ser un desafío seguir creciendo y no mantener la empresa pequeña. Bien. María Julia Matoni, muchísimas gracias por estar acá, estar en el piso de Redacción Abierta, por llegarte y contarnos un poco la perspectiva para este 2022 que esperamos sea buena. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por invitarme. Bueno, nos vamos, volvemos mañana como siempre. ¿Quedó algo en el tintero, muchachos? No, estamos, estamos. Está todo dicho. Bueno, volvemos con panel mañana también a Redacción Abierta. Nosotros nos vemos con los muchachos el lunes que viene, con el diario del lunes, pero mañana como todos los días por Canal 10 a las 20, Redacción Abierta. Chau, gracias por estar ahí.